Música 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 Cuando era muy niña, con mis papás y me divierte, no siempre es música que me pone de buen humor ¿Por acá? Sí, pues ya muchos años conociendo al señor Bikini y esperando su nuevo material a ver qué tal suena. ¿Cuál es la canción que más les prende de señor Bikini? Pues no sé, hay varias. Me gusta Saca la chela y Worry's de Cupido Chelero. ¿Por acá? Yo creo que igual Saca la chela me late mucho y para ropa igual me late. Saca la chela. ¿Cuál es tu canción favorita de la banda? Fue la ropa y la de Saca la chela. Esa es mamalón, mamalón. ¿Vas a subir a Facebook, carnal, o qué? Sí, para la banda. ¿Y acá por acá me iba? Mimis Zavala hacía para ir por Facebook. Marvis Daniel, Roberto Zavala, acá chingón. Si me quieren mandar solicitud, qué chido. Esa es muy buena banda, güey, rifa. ¿Cuál es tu canción favorita? Yo creo que la apache, mirate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!